Tengo ganas de hablarte De un amor que perdí Ay amigo, mi amigo Vieras como sufrí Era todo en mi vida Era el alma y mi ser Hoy que tengo esa herida Ay amigo, se puede Volverá estoy seguro Porque tiene que ser Porque a nadie le curro Que adore a ese querer Como la quiero yo Y tendrá que volver Ay amigo, mi amigo Ya te platicaré Por ahorita llorando No más te digo Te esperaré Ay amigo, mi amigo Ay amigo, mi amigo Ya te platicaré Ya te platicaré Por ahorita llorando No más te digo No más te digo Me esperaré No más te digo 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 Gracias.